También entiendo, como ciudadana que fui hasta hace poco, digamos, sin el cargo, que hay una idea contra todo lo que sea político, ¿no? O sea, quien sea, el que sea diputado, la que sea, el gobernador, los diputados, o sea, es como si fueses un monstruo, ¿no? O sea, tristemente, lo digo en general, tristemente, la violencia política, porque es una ciudadanía que además también se justifica, por supuesto, en muchísimos casos, está ávida de decir, debe haber castigo para los políticos, ¿no? Pero en esa raya, pues sí gusta a veces ver, ¿no? Que hay un castigo para quien sea que se denomine político. Y eso es algo muy lamentable, porque también conozco muchísimos legisladores, muchísimos políticos, digamos, que la verdad sí quieren hacer bien las cosas. Nadie sale un día en política a decir, voy a hacer algo malo, ¿no? Por la ciudadanía. Yo creo que hay una falta de información sobre la idea de política y ahí está el meollo de la violencia política, de la participación ciudadana efectiva, pero de una comunicación social específica, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.